No es que se está discutiendo quiénes están con la unidad y quiénes no están con la unidad. El concepto de unidad. El concepto de unidad que es decir, bueno, ahora estamos juntos y sin ningún tipo de discusión, mañana decimos estamos separados, es una cuestión de posicionamiento de dirigentes, así no entendemos la unidad nosotros. Nosotros la unidad verdaderamente la planteamos con acuerdos fuertes, unidad en la lucha con pautas muy claras y ahí vamos a la unidad y después a partir del calor de la lucha se funden las diferencias y se puede ir construyendo una unidad más amplia. La unidad de los dirigentes, hoy nos juntamos, mañana estuvieron anunciando que había una nueva organización sindical, de repente antes que se conforme se baja, muchos decían, ¿por qué no estamos...? Digamos, no es tan fácil. Y lo que queremos defender, precisamente, este congreso extraordinario va en esa línea, discutir, por supuesto hacer una evaluación de lo pasado, de cómo se viene organizando la resistencia, pero también cómo avanzamos organizando esa resistencia, pero que esa resistencia se vaya transformando en la organización popular para pasar a la ofensiva. La Sete Autónoma tiene una institucionalidad, un funcionamiento de nuestras organizaciones, parte de la defensa de la libertad y la democracia sindical es el debate, la discusión hacia adentro de la organización y la verdad que ahora está funcionando. La verdad que se funciona. La Comisión Ejecutiva Nacional, con mayoría, con quórum, se convoca legalmente al Congreso y creemos que a veces es aburrido discutir estas cuestiones estatutarias y estatutarias, pero al interior de nuestras organizaciones es muy importante esta legalidad, hasta que se podrá construir otra legalidad, pero esta legalidad porque muchos compañeros, inclusive que construyen con nuevas organizaciones, su paraguas legal, su enfrentamiento con los patrones, esa legalidad se la da nuestra Sete Autónoma. Así que defender esa legalidad para nosotros es fundamental, no es menor defender esa legalidad. Es imprescindible nosotros que discutamos dentro de la central, no se puede seguir viendo un modelo sindical, repetir un modelo sindical con el cual nos opusimos y conformamos la Sete A, donde se decida todo entre 3, 4 compañeros, eso es lo que rechazamos, es lo que estamos transformando y defendiendo nuestra historia, defendiendo nuestra Sete A y seguramente el 8 de agosto vamos a ir a elecciones. Así que seguramente ahí se van a expresar los compañeros.